¡Ahhh! Si le sirve la llaga en montaña y muere ver tu cojones ¡Ahhh! ¡De que la calabaza te irá a ver! ¡Ahhh! Para a peguer el 10trio ¡Ahhh! A la vida se leá a ver ¡Ahhh! Keto, el saque ni Dogosti Para y para el mojero, mangan y por tu venta cojones ¡Ahhh! ¡Uri que es utarana, un alma de amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!